¡Hola! ¿Qué tal mi gente? Sean bienvenidos a Viracito, recuerda suscribirte a este tu canal deportivo. No cabe duda que la selección mexicana está haciendo un excelente trabajo en esta Copa Oro Femenil 2024, con una racha de victorias que no perdió ningún partido en este torneo. El día de hoy veremos que una periodista argentina menciona que México es un claro candidato para ganar esta Copa Oro y que derrotó a los equipos de Conmebol uno tras otro. Sin más preámbulos, escuchemos esta Argentina y déjame saber tus impresiones en la cajita de comentarios. La selección mexicana le ganó 3-2 al equipo paraguayo y está en semifinales en donde se va a enfrentar a la selección brasileña. Y lamentablemente tenemos otro equipo sudamericano afuera de este sertánum. Y era claro que íbamos a tener un encuentro con muchos goles porque son dos selecciones que van al frente. Y me parece que el equipo mexicano termina pegando primero porque Paraguay siempre se toma su tiempo para leer el juego. Y si bien ambas selecciones tienen gol y tienen llegada, me parece que la selección mexicana en este sentido es más contundente. Y además debo decir que México para mí es firme candidata a ganar este sertánum. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!